hola qué tal cómo están amigos en esta ocasión les trae un tag que nadie me nominó yo lo encontré por el internet y me gustó y lo quise hacer y compartirlo con ustedes el tag se llama termina la frase vamos a comenzar número uno soy muy desordenada cuando estoy haciendo algo y me pongo nerviosa número 2 no soporto la falsedad cuando le hago un favor a alguien y me empieza a decir cosas que a veces siento que no lo están diciendo sinceramente número 3 yo nunca voy a saltar de ningún lado porque le tengo miedo a las alturas la número 4 yo ya no pienso volverme a casar número 5 cuando era niña no quería tomar medicinas o jarabes odiaba eso número 6 yo en este exacto momento estoy sentada grabando un vídeo número 7 muero de miedo cuando miro una serpiente número 8 siempre me gustaron los caballos número 9 soy feliz cuando estoy junto a mi familia mis hijos y mi esposo número 10 si pudiera regresar atrás el tiempo si pudiera regresar atrás el tiempo volvería a la etapa de la niñez y de donde me crié número 11 me encanta la vida de campo número 13 necesito ahora una taza de café número 14 ya no me gusta que me hagan las uñas número 15 si yo fuera muy millonaria compartiría con los pobres y donaría dinero a las instituciones para curar enfermedades definitivamente número 7 número 16 a quien nominarías voy a dejar en la cajita de información a quienes van a ser los nominados y también voy a dejar las preguntas espero que puedan mirar la cajita de información y así quizás alguno lo quiera hacer ahí les voy a dejar la nominación muchas gracias esto ha sido todo por esta ocasión hasta la próxima bye